La puntilla ha sido el default argentino que se une a las pérdidas del portugués Banco Espíritu Santo y a las tensiones geopolíticas para explicar la caída de los mercados en esta jornada. Las plazas europeas reaccionaron a la baja con el IBEX 35 cayendo un 2,1%, una tendencia que se vio también en Frankfurt que se dejaba un 1,94% y París con un 1,53%. Para Argentina la situación en los mercados financieros va a ser todavía más complicada porque no serán capaces de conseguir préstamos y los inversores serán cada vez más escépticos y no estarán dispuestos a prestar dinero a Argentina, asegura este analista. El Eurostox 50 descendía un 1,7%. El Parque de Madrid ha vivido su primer mes en rojo desde noviembre de 2013 y este jueves vio el descalabro de Grifols, cuyas acciones perdieron un 14% de su valor. La moneda única europea sigue retrocediendo con respecto al dólar y se sitúa por debajo de 1,34. Gracias.